¡Suscríbete al canal! Estoy pasando de todo, estoy subido en un globo Miro hacia abajo y verlo, todo está minúsculo Los problemas donde se fueron, mis legañas me advirtieron Que ha sido largo mi sueño, iba ciego y ahora veo El último es el primero, no me creo lo que veo Y ahora estás aquí, compartiendo tu leer Hoy ya lo puedo sentir, estoy volviendo a vivir Hoy todo está bien, hoy vuelvo a tener fe Hoy ya sabes que, no lo repetiré Y mil momentos más, ya no me siento atrás Donde yo voy tú vas, como una sombra Un festín Y a placer, he llegado No es un encuentro de luz, es un remanso de paz Es conocer la virtud Donde la muerte no está Hoy todo está bien Hoy vuelvo a tener fe Hoy ya sabes que no No lo repetiré Ven a describir La parábola no tiene fin El índice sin fin Infinitas horas y dormir Siéntate Junto a mí Siéntete Libre así Mi casita Este papel Quema fácil Y rompe No lo repetiré No lo repetiré El índice sin fin El índice sin fin Escribiré El índice sin fin Gracias.